¡Suéltalo! ¡Ahora! Sí, sí, ya está bien. No hay problema. No hay problema alguno. ¿Quién eres? Star-Lord. ¿Quién? ¿Soy Star-Lord, amigo? ¿El forajido legendario? Olvídalo. Arrestamos a estos cinco en Xandar. ¿Lé sus antecedentes? Drax, alias el Destructor. Desde que asesinaron a su esposa y a su familia, ha devastado la galaxia en busca de venganza. Gamora, soldado, asesina, buscada por más de una docena de homicidios. Rocket, buscado por más de 50 cargos de robo vehicular y escape de prisión. ¿Qué es eso? Groot. Estuvo viajando con Rocket como su planta y golpeador personal. Peter Jason Quill. Conocido como Star-Lord. ¿Quién le llama así? Él, básicamente. Se le busca por cargos de agresión, intoxicación en la vía pública y fraude. Lo lamento. No, no creí que esta máquina hiciera eso. Oye, oye, oye. Eso es mío. Te voy a... Oye. Quítate esos audífonos. ¡Ahora! Se hacen llamar los guardianes de la galaxia. Un montón de inútiles. I'm hooked on a feeling I'm high on believing That you're in love with me I'm hooked on a feeling ¿Quién le llama así? Tú— Tú — Gracias.